Hola niños, ¿cómo están? Los quiero dejar invitados a nuestro taller de baile que se realizarán los días martes para primero y segundo básico de 3 a 3 y media y los días jueves para tercero y cuarto básico de 4 a 4.30. Hola, si vas en tercero o cuarto básico, te gusta leer, contar historias divertidas y actuar, este taller es para ti. Se llama Storytelling, cuentacuentos en inglés. Será todos los días lunes de 4 a 5. ¡Los espero! Hola, soy el profesor Andrés Lorca Cárdenas, profesor de música del Colegio Pumano Peñarolén y les dejo ya invitados a los alumnos desde séptimo básico a cuarto medio a poder participar del taller de piano o teclado. En este taller vamos a poder investigar y saber cómo manipular un instrumento tan versátil y tan completo como lo es este instrumento. Así que, desde ya, bienvenidos. ¡Nos vemos! Hola niñas y niños, soy la Miss Natalia y los quiero invitar al taller Posibilidades Expresivas del Color. Aquí haremos volar nuestra colorida imaginación. Los espero el jueves de 3 a 3 y media de la tarde. ¡Nos vemos! Hola chicas de quinto y sexto básico. Chicas, las invito a participar al taller de baile entretenido que se realizará los días martes a las 3 de la tarde. Así que las espero. Vamos a bailar. Motívense e inscríbanse en el taller. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Hola niños, hola niñas. Soy Miss Millie y los quiero invitar a participar de un entretenido taller de yoga todos los días jueves. Aprenderemos a jugar con nuestro cuerpo, a conectarnos con nuestro corazón, cantaremos canciones, en fin, muchas cosas divertidas. Te espero entonces. ¡Namasté! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!